¡Bienvenida, señorita! ¡Hola, Carmena! Este año vienen ustedes para echarse rojazos. Ya no hay casi ninguna guisca. Es que mamá ha estado malucha cerca de dos meses. Vaya por Dios, pero ya está bien, ¿verdad? Sí, tirandillo. Espero que estas benditas aguas me remienden del todo. Digo, ¿por no la han de remiendad? Si todos los años se pone usted como nueva. Dios haga que este ocurra lo mismo. Adiós, madre. Ya has visto que no, Eugenio. Yo llego siempre a tiempo a todas partes. Dichoso tú. Yo siempre llego tarde. ¡Listo! Adiós, señora. ¿Sabremos de usted, de su matrimonio fulminante? Prometo que sí. ¿Se celebre o no se celebre? De todos modos. Si a usted le interesa el final... Me interesa. Sí. Lo comprendo. Por lo singular, por lo inaudito. Por muchas cosas. Pues corresponderé a ese interés. Sabrá usted el desenlace de la historia. Adiós. Adiós. Me parece que después de tantas prisas vas a perder el tren. Anda. Adiós. 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 Gracias por ver el video.